El Ejército Nacional descartó que la ciudad de Montería vaya a ser militarizada con ocasión del paro nacional programado para este 21 de noviembre, explicó el comandante de la séptima división del Ejército, Brigadier General Juan Carlos Ramírez, al explicar que las tropas realizarán labores de acompañamiento a las autoridades civiles solo en caso de ser solicitada. Para el día 21 de noviembre, la ciudad de Montería no estará militarizada, la presencia del Ejército en algunos puntos de la ciudad de Montería o de alguna otra cabecera municipal del departamento de Córdoba será a solicitud de las autoridades municipales o de la autoridad del departamento, como es la señora gobernadora. Aclaró el oficial que las unidades de ejército que estarán en las calles de la ciudad lo harán en compañía de la policía como patrullas mixtas. La Policía Nacional, que es quien tiene la responsabilidad primaria para salvaguardar y proteger a la población civil que no participa durante los eventos del 21 de noviembre como la que va a participar en los eventos del 21 de noviembre. La seguridad de los ciudadanos que participen en las marchas y de los que se abstengan será responsabilidad de la policía metropolitana en el área urbana del municipio. Las unidades de ejército que estarán en la ciudad de Montería estarán con policía, son patrullas mixtas y repito, a órdenes de la Policía Nacional quien hará la solicitud de asistencia militar. Tanto ejército como policía se encuentran en acuartelamiento de primer grado por el paro de este 21 de noviembre, lo cual implicó suspender permisos y vacaciones.